Este amor, este amor apasionado, anda todo alaborocado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estás, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estás, yo sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estás, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver. Llegaré hasta donde estás, yo sé perder. Llegaré hasta donde estás, yo sé perder. Llegaré hasta donde estás, yo sé perder. Llegaré hasta donde estás, yo sé perder.